Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain, yo soy Reyes, hoy tengo una lección para vosotros, para vosotras, para que escribáis mejor. Además, vamos a tocar de forma colateral la gramática, un poco de gramática avanzada, porque para escribir tenemos que saber conocer la lengua, los entresijos gramaticales que repercuten en lo que escribimos, y bueno, creo que si vais a hacer la prueba del examen del DELE, por ejemplo, puede ser una lección muy útil, creo que si vos gusta, sois exigentes con lo que escribís, seáis extranjeros o seáis nativos, esta lección os va a resultar muy útil e interesante. Así que, si os parece, vamos a empezar. Quiero hablaros de una regla gramatical que afecta a las aposiciones. Las aposiciones son conjuntos de palabras, sintagmas, que tienen que reunir tres características. Para empezar, tienen que ser de la misma categoría, o sustantivos, si las dos existen, cohabitan, tienen que ser los sustantivos, las dos, o adjetivos o adverbios, pero deben ser, pertenecer a la misma categoría. Deben referirse también a la misma persona, objeto o cosa real de la que estamos hablando, las dos, ¿vale?, deben referirse a lo mismo. Y además pueden subsistir la una sin la otra, es decir, puedo emplear una y ya está, o puedo emplear la otra y ya está, no son interdependientes, no dependen la una de la otra. Bueno, esto explicado así un poco en bruto, pues, o en la teoría, puede ser un poco difícil de entender, pero si yo os digo, por ejemplo, me topé con María, la hermana de Luis. Bueno, pues esa María es la hermana de Luis, son sustantivos ambos, yo puedo decir me topé con María sin decir la hermana de Luis, o me puedo decir, o puedo decir me topé con la hermana de Luis sin utilizar María, como habéis visto. Y, además, se refieren al mismo, a la misma cosa en este caso, se refieren a la misma persona que es María. Bueno, pues, ¿qué pasa con las, con estas aposiciones? Pues que cuando necesitan preposición, a veces los nativos las escribimos o las decimos con doble preposición, es decir, me topé con María, con la hermana de Luis. Esto no es correcto o no es lo más correcto. La gramática nos dice que debemos utilizar únicamente una preposición, me topé con María, coma, la hermana de Luis. No es necesario que vuelva a escribir esta preposición. Como veis, aquí os habéis podido hacer un poco, bueno, daros cuenta de el nivel de la gramática avanzada que estamos viendo y de lo concreto que es, pero es que la escritura, como dicen los ingleses, el demonio está en los detalles, y nosotros tenemos que cuidar, pulir muy bien lo que escribimos para que, bueno, al final lo que escribimos es una representación de lo que nosotros somos. Si nosotros somos personas cuidadosas, cultas, que llevamos cuidado con lo que escribimos o con lo que decimos, pues debemos cuidar también nuestra gramática, nuestros textos. Hay aposiciones que bordean el fenómeno conocido como doble composición. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis, para que sepáis a lo que me refiero. Hombre rana, hora punta, coche cama, bebé probeta. Bueno, pues estas son aposiciones que son muy cercanas a la composición, a las palabras compuestas. No son palabras unidas, pero es muy similar. ¿Cuál es la norma gramatical que tenemos que tener en cuenta cuando escribimos, también cuando hablamos, todo lo que tiene un efecto sobre lo escrito también lo tiene sobre lo hablado, la diferencia es que lo hablado es más espontáneo, podemos equivocarnos o el fallo está más permitido, puede suceder, y lo escrito debe estar reflexionado y no admite el error, o no queda también el error gramatical. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si queremos hacer el plural de estas aposiciones, que son casi como composiciones, debemos únicamente poner el plural en el primer sustantivo, de manera que sería horas punta, coches cama, hombres rana, o bebés probeta. No podemos decir bebés probetas, o coches ranas, coches camas, o hombres ranas, esto es incorrecto. Cuidado, porque hay muchos nativos que eso no lo saben, ¿vale?, y pueden incurrir, pueden cometer ese error. Bueno, pues ya os aviso yo. Este tipo de aposiciones que bordean la composición, porque un hombre rana es una cosa, no son dos, o un coche cama es una cosa, y además son dos palabras que crean casi un nuevo concepto. Bueno, pues si se hace el plural con ellas, pondremos la s, añadiremos la s, si es el caso, en el primer sustantivo. Esta misma construcción afecta a algunos colores, ¿vale?, fijaos, voy a poner dos ejemplos. A mí me gustan los tonos malva, no voy a decir me gustan los tonos malva. No utilizaré el plural en las dos palabras, en los tonos malva, sino que me gustan los tonos malva. Los vestidos rosa, no, los vestidos rosa no la favorecen, digo los vestidos rosa, no los vestidos rosas, ¿vale?, lo correcto es utilizar el singular en el primero. Y también ocurre con adjetivos, que son colores, que vienen subclasificados por otro adjetivo, que subclasifica el color. Y dicho así, esto puede ser un poco lioso, pero es muy sencillo, si yo os digo azul celeste, tenemos un color que es subclasificado por otro. Las camisas son azules celeste, no digo las camisas son azules celestes, ¿vale?, los zapatos son marrones oscuro, digo los zapatos son marrones oscuros, el plural lo vamos a tener en el primer color. Veamos ahora una norma que aplicamos a las frases especificativas. Tenemos, por un lado, frases especificativas y frases explicativas, lo explico muy rápidamente. Las frases explicativas son aquellas que van entre comas y las especificativas no. Veamos, los alumnos que viven lejos siempre llegan tarde, esta frase es especificativa, los alumnos que viven lejos, estos específicamente, los que viven lejos. Sin embargo, si yo digo los alumnos, coma, que viven lejos, coma, siempre llegan tarde. Aquí no especifico, me refiero a todos los alumnos, lo único es que aporto una información, que digo que viven lejos, los alumnos, todos, pero no especifico que alumnos. Bueno, son dos frases de, dos tipos de frases distintas. La especificativa va sin comas, la explicativa va con comas. Lo que ocurre con las frases especificativas es que dependiendo o el orden del adjetivo, el lugar del adjetivo puede variar, ¿vale? Esto ocurre en las frases especificativas. Por ejemplo, hacía un frío inmenso, esto es lo normal, esto es lo habitual, pero la frase especificativa permite cambiar el orden, es decir, hacía un inmenso frío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el adjetivo se antepone al sustantivo, destaca más, enfatiza más, le da más fuerza a esa cualidad. El siguiente consejo gramatical para escribir que os voy a dar es muy útil, y además muy sencillo, o debería decir es sencillísimo o utilísimo, o debería utilizar otras palabras, otros adverbios, en fin, pues a lo mejor sí. Muy o el sufijoísimo son comunes, debemos evitarlos. Es preferible utilizar dos veces muy a dos veces elísimo, dificilísimo, pesadísimo, no, mejor utilizar muy. Pero también hay otros verbos, otros adverbios, perdón, que yo os quiero enseñar y que pueden sustituir tranquilamente a muy y a ese superlativoísimo. Por ejemplo, extremadamente, ¿vale? Luis es extremadamente pesado, no puedo con él, es muy pesado, es extremadamente. O puedo decir, Luis es pesado en extremo. ¡En extremo! O es en extremo, Luis es en extremo pesado, ¿vale? Bueno, mejor dejadlo para el final de la frase. Luis es pesado en extremo. O puedo decir que es harto pesado, o es, el examen es harto difícil. Es lo mismo que decir que es muy o que es dificilísimo. Pero no vamos a utilizar siempre estos adverbios, muy o elísimo. Hablemos ahora de determinantes. Vosotros, vosotras sabéis que los determinantes tienen que ir al comienzo de la oración. Por ejemplo, estas casas son harto bonitas. Va al principio de la oración, estas. Si el determinante se pospone, ya no actuaría como determinante y necesitamos utilizar los artículos, ¿vale? En concreto, los artículos definidos. Las casas estas son bonitas. Para las personas que hablan inglés os va a resultar muy útil, porque esta es una construcción que no existe en inglés. Pero en castellano sí se hace, sí se puede decir, yo puedo decir, las casas estas, o los tíos estos, o los colores estos, ¿vale? Yo puedo, puedo decirlo. No actuaría como artículo y necesitaría, al comienzo, necesitaría los definidos, las, ¿vale? Y para aquellos que habláis lenguas eslabas, también es muy útil, porque siempre tenéis dudas con los artículos. Bueno, pues, los artículos en estos casos, cuando encontréis después de, por ejemplo, las casas estas, cuando lo encontréis después del sustantivo, que sepáis que tenéis que poner el determinante. Esto nunca funcionaría con los indefinidos, con unos, yo no puedo decir unas casas estas, ¿vale? Y otra cosa que quiero, de la que quiero informaros, sobre la que quiero instruiros, es que a veces se utiliza este determinante, estos, estas, para menospreciar aquello de lo que estamos hablando, ¿eh? Y a veces lo utilizamos con personas, este, este tío, está, está de ahí, ¿vale? Y puede tener un componente, o a veces tiene un componente ofensivo, peyorativo, que trata de cosificar a la persona de la que hablamos, porque este, o esto, lo utilizamos para las cosas. Teóricamente, no deberíamos utilizarlo para las personas. Bueno, pero en español sí lo utilizamos para ofender. A veces, bueno, generalmente no se lo decimos a la persona, pero sí que si comentamos con otro decimos, pues mira, mira la tía esta, mira la tía esta, que se ha colado aquí en la fila, ha llegado la última y se ha puesto la primera. Fíjate, la tía esta, qué morro tiene. En español también ocurre que cuando a un sustantivo se le antepone otro, ese segundo sustantivo estaría actuando como adjetivo. Y además, en no pocas ocasiones, ese segundo sustantivo que hace como adjetivo es la propia sustantivo, el propio sustantivo que ya aparece en la frase. Mirad, a mí me gusta el café, café. Lo que estoy diciendo aquí es que la propiedad que me gusta del café es que sepa café, que sea café, que tenga el color del café, y lo empleo con un sustantivo. Me gusta el café, café. Hay mujeres a las que les gustan los hombres, hombres. Es decir, ese segundo hombres sería, actuaría como adjetivo, porque los hombres que les gustan son hombres que tienen cualidades varolines, masculinas, propias del hombre. Aunque esto será un poquito sexista en este caso. Cuando un sustantivo se antepone, aparece después del otro, ese segundo sustantivo, ¿vale?, en ocasiones lo que hace es una función de adjetivo calificativo, como en el caso de estas dos frases que os he enseñado. Ya que no sabíais que algunos adjetivos cambian de significado dependiendo del orden que ocupen con el sustantivo, ¿sí? No es lo mismo cierto rumor, que es un rumor, que puede ser cualquiera, cierto rumor, hay cierto rumor, se rumorea, que un rumor cierto, porque un rumor cierto es un rumor que es verídico, que es verdad, que es así. Si hay un rumor cierto, es que está comprobado, es así. No es lo mismo un nuevo libro, por ejemplo, Juan ha sacado un nuevo libro, es decir, que ha escrito un libro, ¿vale?, en su último libro, que un libro nuevo. Un libro nuevo es un libro que no es de segunda mano, ¿vale?, que me lo he comprado y nadie lo ha usado antes. Otro más, no es lo mismo decir un pobre hombre, que en este caso decimos que alguien es miserable, que alguien es desgraciado, tiene mala suerte, es un pobre hombre, que decir que es un hombre pobre, si es un hombre pobre, es que no tiene dinero.